¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un delicioso tecito que nos va a servir para combatir infecciones urinarias, para limpiar el riñón, también es descongestionante, regula el azúcar en la sangre, también desintoxica nuestra sangre, combate dolores del riñón, vejiga y articulaciones, también elimina dolores de cabeza, regula la hipertensión, o sea, la presión alta, es antiséptico y también es diurético, también es antiinflamatorio y combate los malestares de la artritis. Es un té súper sencillo, la verdad es que todo el mundo puede adquirir este ingrediente y además nos podemos beneficiar de estos nutrientes que este tecito nos aporta y en todo el mundo se puede conseguir. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y los ingredientes que vamos a utilizar. Para ser nuestro maravilloso e increíble té y que además que son productos que donde quiera se utilizan, vamos a ocupar los pelitos del elote que yo lo tengo fresco, pero bien pudieran tenerlo así y ponerlo a secar y funciona igualmente que si está fresco a que si está seco. Y estos pues yo me cosí unos elotes apenas y guardé estos pelitos del elote porque quería hacerles este té. Yo sé que pues muchos tienen este té y que es buenísimo para el riñón, pero pues también tiene otros componentes y otros beneficios que podemos adquirir. Y pues hoy decidí hacer este tecito que pues como siempre ya saben hacer té es bien sencillo, pero a veces no sabemos para qué otra cosa nos pudiera ayudar a tener mejor salud, ¿no? En este caso pues yo tengo aquí pelitos del elote más o menos, lo que agarran así con su mano. Si quieren ponerle más también está bien porque estos pelitos del elote no tienen contraindicaciones, se lo puede tomar todo el mundo. Yo le voy a agregar unas ramitas de menta para que le dé sabor a esto y también porque la combinación de pelitos del elote con menta ayuda muchísimo a los dolores del estómago. También pues nos ayuda también a controlar así que si nos duele la pancita, sobre todo a los niñitos que si les duele la pancita, esta combinación es buenísima. Y también aparte nos limpia el riñón de piedritas, de infecciones y la combinación esta es perfecta porque va deshaciendo los cálculos renales, o sea las piedritas no salen enteras, no se preocupen, se van deshaciendo y se van saliendo así como arenilla. Aparte combate perfectamente la infección de la vejiga, es increíble como te mejoras casi desde la primer toma y es muy fácil de preparar. Vamos a poner a hervir dos tacitas de agua. Vamos a tener la menta ya lavadita y cuando nuestra agüita ya esté hirviendo vamos a ponerle ahí la menta y también los pelitos del elote así tal como están. Los vamos a acomodar y se los vamos a poner aquí. Vamos a dejar que esto hierva y en cuanto rompa el hervor, lo vamos a apagar. Y ahí lo vamos a dejar que repose durante 5 minutitos ya con la lumbre apagada y cerradito completamente. Lo vamos a dejar aquí que repose durante 5 minutos y ahorita regresamos con ustedes. Y cuando ya nuestro tecito reposó, que ya es hora de servirnoslo aquí, yo me lo voy a servir en mi teterita. Huele delicioso, eh. Me encanta este tecito. Y ahora sí nos lo vamos a servir. Y ahora sí lo vamos a probar. Y yo ya estoy lista para probar este delicioso tecito de pelitos de elote con menta. Ay. Sabe riquísimo. Mmm. Y este tecito se puede tomar caliente, se puede tomar tibio, se puede tomar frío. Como a ustedes se les ocurra tomárselo, como a ustedes les guste. Es increíble como casi desde la primer toma, diría desde, no desde la primer toma, sino desde el primer día que tú lo estés tomando, se te quitan los dolores de la vejiga, ese ardor que se siente al orinar cuando hay infecciones, se los digo por experiencia. Este, en el primer día se te quita el dolor. Claro, debes de tomar lo mínimo unos ocho días para que no te regrese. Pero es bien efectivo y trabaja, mira, de volada. Además, aparte de que te ayuda con las infecciones de la vejiga, te ayuda con las infecciones del riñón, te ayuda a limpiarlo, purifica la sangre. Es buenísimo para la gente que tiene diabetes porque también es diurética, entonces, este, se elimina azúcares a través de la orina. También, pues, este, combate los dolores del riñón cuando, así que, que está doliendo mucho y que, pues, es bien molesto el dolor del riñón. La verdad es horrible, no se lo deseo a nadie y yo lo he padecido antes. Es horrible. Así que, también, pues, ayuda también a nivelar la presión de la sangre o la presión alta. Es antiinflamatorio, es diurético, combate las molestias de la artritis. Por muchas razones, este tecito de pelos de elote es buenísimo. Así que, cada que tengas elotes en tu casa, pues, no tires el pelito del elote. Si vas a cocer elotes, quítale la mitad, este, y guárdalo, sécalo para que lo tengas ahí en tu casa. Es un té que se puede tomar del diario como agua de tiempo. Es un té que sabe delicioso. Es un té que nos va a beneficiar muchísimo. Y, además, súper económico porque tú puedes, este, bien conservar los pelitos del elote. Este, si tienes demasiado, los pones a secar. Es muy fácil. Nada más los dejas así que se orían a temperatura ambiente. Los pelitos del elote se secan así solitos. Y, además, ya después nomás los guardas en una bolsita y los usas todos los días o cuando quieras o a la hora que se te ocurra. Yo diría que sería lo más importante poner, este, tener siempre al alcance de nuestras manos estos pelitos del elote para hacernos nuestro tecito. Bien, pudieras hacer una olla grande y echarle más, este, más pelitos del elote y que toda la familia lo consuma. Van a prevenir muchísimas molestias, muchísimas enfermedades a través de tomar este pelito del elote que no tiene contraindicaciones. Se lo puede tomar cualquiera. ¿Quieren? Vengan, está riquísimo. Amigos, gracias por estar conmigo un ratito aquí en la cocina preparando este delicioso té. Anímate a prepararlo, te va a encantar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además, es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba, compártelo en sus redes sociales para que la comunidad Cocinando con Fanny crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, no va a haber saludations porque me han estado reclamando que hay muchas personas que dejo fuera. La verdad es que no es a propósito, es que son muchos. Yo encantada de tener a todos ustedes aquí. Así que para que no se me quede ninguno fuera, les mando saludos a todos y a cada uno de ustedes para que no me falle ninguno. Saben que los quiero retear y que siempre están en mi corazón. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.